Música Vamos, señor, vamos, vamos. ¡Lleva! ¡Vamos, señor, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es el menor! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Gaby, Edgar es el más guapo del tercero de prepa! ¡Es el sueño de toda mujer! ¡Mira qué hijo que tiene! ¡Papito, qué guapo está! ¡Es muy guapo y es el mejor del equipo! ¡Me muero por él! ¡Todas morimos por él! ¡Todas! Es el chau más guapo de la prepa, el más popular, pero ya tiene novia. ¡Ay, sí! Es la odiosa de Liliana Alcocer que va en su salón. Nosotras sin chance de conquistarlo porque no va en nuestro grupo. ¡Ay, pero equis, cuando un chavo te gusta, pues no es necesario que vaya a tu salón porque tú puedes buscar otras formas de acercarte a él, no sé, en otro lugar fuera de la escuela. ¿Saben qué escuché? Que si el equipo ganaba, iban a festejar en el top de la compresa. ¿Es neto? Muy. Yo voy a ir al festejo con mis amigas, pero, pues, si quieren, pueden venir conmigo. ¿Vamos? ¡Obvio, vamos! ¡Vamos, sí! ¡Gracias! El balón te pasa, el balón, un canasta. ¡Te parece un sueño! No, los sueños acaban cuando despiertas. Yo prefiero despertar todos los días un traer. ¿Viste? Sí. A ver, ¿pasó lo que creo que pasó, Gabriela? Sí, Edgar nos cerró el ojo a nosotras. ¿A nosotras? No, 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 me lo cerró a mí porque clarito vi que me estaba viendo a mí. ¡Ay, qué emoción! A mi cerró el ojo. Yo le gusto. ¿Y si fue a mí, qué? Ahí viene, ahí viene, tranquila, tranquila. ¿A quién no hace eso? No, no, no. Actúa, no, 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 no pasa nada. Hola. Hola. O sea, ¿no fue a mí a quien le guiñaste el ojo? No, fue a Gaby. ¿Sabes cómo me llamo? En serio. ¿Y en qué salón vas? Y muchas otras cosas. Vale, me voy. Los dejo solos, guapo. Me falló. Por ni modo. Gabriela fue la ganona. Y eso que yo también le estuve tirando la onda. ¿Sabes qué me dijo a mis amigas? Que Edgar ya cortó con Liliana algo solo. Sí, claro. Y Asma también. ¿Es neto? Muy. Así que dile a tu amiga, pues, que se ponga lista, porque ahora que Edgar es soltero, pues, todas van a querer andar con él, ¿no? Oh, señor. Gabi, deberías de pasarme un poquito, tantito, chiquito de tu suerte, ¿no? No puedo creer que le gusta al niño más guapo de la prepa, te juro. Pues, délo. Tanto le gustas que él sabía todo de ti. Ya sé. A ver, ¿quién sabía todo de ti? A ver, cuente, cuente. Ay, señora Tere, no va a creer lo que nos pasó. ¿Qué les pasó? Gabi se ligó a Edgar, el chavo más guapo y popu de la prepa. Dinfa, dinfa, ya. Ya, ya sé, ya sé, ya sé. Pero es que no todos los días la conquista una bombón, papacito, mi rey, como Edgar. Ya, ni nada. Se nota que está más emocionada, ¿eh? ¿Y tú, hija, no te da gusto? Sí, mamá, sí me da gusto. Pero es que no me la creo, no sé. ¿Por qué no? Si eres muy guapa. Mira nada más alta, ¿verdad? Eres noble, una gran persona. Críelo, mi amor. ¿Te quedas a cenar, Dinfa? Ese chocolate y churros. Quédate. Ay, señora. Gracias, pero mi mamá también llama. Está esperando para cenar. Bueno, te voy mañana en la escuela a hacer todo, ¿no? Te quiero, Gaby. Vaya, señora. Adiós, háblame a tu mamá. Gracias, de su parte. Cuidado. Sí. Y así pasaron las cosas, Sol. Por eso hoy es el mejor día de mi vida. Porque el más guapo de la prepa se me acercó y estuvo platicando conmigo toda la tarde. Ay, Sol, sigo sin creerlo. Yo sé que no debo hacer mis ilusiones, pero ¿a poco no sería increíble andar con Edgar? Sol, a pesar de que no te he vuelto a ver desde primaria, no has dejado de ser mi mejor amiga. Por eso te cuento en mi diario todo lo que me pasa. Mira. Te voy a mostrar. Él es Edgar. ¿A poco no está muy guapo? Y dime, ¿pudiste hacer la tarea de historia con la emoción de lo de Edgar? A lo mejor no sé. Hoy ni siquiera me hace caso Edgar y ayer fue la euforia de haber ganado el partido. Aunque ganara las Olimpiadas, no cambiaría de decisión, Gaby. Al contrario, mi euforia sería mayor y te dedicaría mi trofeo. Me encantas. Edgar. Oye, estás más guapa que ayer. Gracias. ¿Las acompaña a su salón? ¿Sabes, Gaby? Me moría por verte de nuevo. ¿Qué clase tienes ahora? Ahorita tengo historia. Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas en la ciudad de Querétaro el 19 de junio de 1867. ¿Estás poniendo atención, Gabriela? Sí, mis. A ver, ¿en qué año fue fusilado el emperador Maximiliano y en dónde? En el... Cuidadito le soplas, ninfa, o te vas reportada a la dirección junto con Gabriela. ¿Por qué? ¿Te vas a la dirección o quieres que te lleve de la mano como una niña de kinder? Hola, manita. Adiós, Escabas. ¿Quién soy? ¿Edgar? ¿Qué es aquí? Te vi salir angustiada de tu salón y me imaginé que te mandaron la dirección. Y hice una fallazada y pues a mí también me mandaron la dirección. ¿Es neta? Sí, nos vamos. Vamos. Quiero estar castigado contigo. Bueno, me parece divertido. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Pues, a... Ay, no. Ya se me terminó el papel. Quédense en sus lugares, ¿entendido? ¿Viste? Se le salieron los bufos a la luz. Pobrecita. ¿Sabías que tienes la sonrisa más luminosa del mundo? No, no lo sabía. Me gustas muchísimo. ¿Te besó? ¡Guau! ¡Guau! Ay, ¿quién besó a quién? A ver, cuéntenme. Ay, pues, Edgar. El chabón más guapo de la prepa se besó con su hija. Ay, tienen que contármelo todo. A ver, ¿a ti te besó? ¿Cómo fue, hija? Pues, bueno, se acercó muchísimo a mí, mucho, mucho, y nos estábamos besando, mamá. Ah, bueno, pero se te declaró. Ay, no, señora, no. Eso ya no se usa. Ahora nos gustamos, nos besamos y ya. No, ninfa, no, no, los tiempos de respeto para una señorita nunca cambian. Ustedes deben darse a respetar, porque el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Y tú no permitas otro beso hasta que no te diga qué es lo que quiere, qué pretende contigo. Porque, mira, después del beso, ¿qué sigue? Caricias, sexo. ¿Y luego qué? ¿Te conviertes en su amiga con derechos? ¿Eso es lo que quieres ser? ¿La amiga íntima de tus amigos? Ay, mamá, ¿cómo crees? Oye, no, fue solo un besito y ya. Un besito. Sí, señora, tampoco quiero que pienses mal de mí. No, si yo de ti no pienso mal. Fue solo un besito nada más. Pues sí, un besito y después ya sabes. Ay, qué bajos, mamá. Sí, pero las cosas se piden. Ey, 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 ey. ¿A dónde te han arreglado, mi güerito? Y perfumadísimo, ¿eh? ¿Vas a salir? Sí, mami. Voy a ir al cine, te veo al rato. ¿Te reconciliaste con Liliana? No, mami, voy a ir con otra niña. Se llama Gaby. Te va a encantar. Ah, bueno. Luego me la traes para conocer, la verdad. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, ya me voy. Mi vida, güerito, me traes palomitas a cara, meladitas del cine, ¿sí? Adiós. Claro, mami. Eres un lindo, Edlardo. De verdad, mira que llevarle palomitas del cine a tu mamá no todo el mundo lo hace. Bueno, me llevo muy bien con ella, la quiero mucho. Se nota. Mira, ya llegamos. Ahí te abro. Perfecto. ¿Sí cabe? Sí. ¿Sí, no? Sí. Es que no está la camioneta de mi mamá, la llevamos al taller. Ah, ok. Sí. Perfecto. Hemos llegado. Ahí está. Gracias por traerme a mi casa. No, no te preocupes. Edgar, espera. Antes quiero saber qué onda. ¿Qué soy para ti? Una diversión, un pasatiempo, tu amiga con derechos, no sé. ¿Qué soy? Quiero que seas mi novia. ¿Qué dices? ¿Tu novia? Sí. ¿Qué, qué digo? Que sí, tonto. Ay, sí. Ay, gracias por traerme mis palomitas, muerito. Tan riquísimas. ¿Cómo te fue con tu amiga? Pues, Gaby ya no es mi amiga, mami. Y es mi novia. Ay, mi güerito. Ay, te ves tan feliz. Me da mucho gusto. Quiero que la traigas a comer. Sí, 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 sí. Le va a encantar. Qué bueno, mi güerito. A mí también. Qué bueno que llegas, Gaby. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Liliana ya sabe que Edgar y tú son novios. ¿Y qué? Si yo no le hice nada, ellos ya no estaban juntos. Ay, pues, no seas mensa. O sea, está ardida porque ya no regresó con ella. Ay, ¿qué culpa tengo yo? Así que tú eres Gabriela, ¿eh? La nueva novia de Edgar. Las veo al rato, ¿va? Sí, soy yo, Gabriela. Y te voy aclarando que era... A ver, mira, ve tranquila, sí, lo sé. Solo quería conocer a la pobre que va a sufrir en mi lugar. Pobrecita. ¿Qué? Ya te enterarás, no te preocupes. Oye, ¿ya conociste a Godzilla? ¿Godzilla? Sí, a la perra de Edgar. Mira, es una perrita muy bonita, pero es tremenda, ¿eh? Ya la conocerás. Bueno, pues, suerte. Bye. Tenías toda la razón, hija. Bienvenido, Edgar. ¿Sabes? Gabriela es mi única hija. Y, pues, yo quiero lo mejor para ella y se ve que tú eres un buen muchacho. Pues, su hija y yo llevamos poco tiempo de conocernos, pero desde antes la veía caminar por los pasillos. Bueno, quería acercarme a ella. No lo hice antes porque tenía novia, pero en cuanto terminé, pues, no lo dudé. La voy a respetar y la voy a querer mucho. Se lo prometo, señora Teresa. Bueno, hacen una hermosa pareja. Y no me digas, señora, dime Tere o Teresa, como quieras. Aprovecho. Gracias. A ver. Vas a conocer a mi mamá. Es súper buena, mamá. Estoy ansiosa. Así que tú eres Gabriela, la novia de mi hijo. Sí. Edgar me ha platicado mucho de ti, Zonda. Te voy a pedir un favor, ¿sí? ¿Me puedes hablar de usted? Sí. Sabes, eres muy bonita. Gracias. Muchas gracias, señora. Es usted muy elegante, muy guapa. Lo sé. Trajo postre. Bueno, mi mamá y yo lo compramos, pero para después de la comida. Ay, qué linda estoy tu mamá. Güerito, lleva el postre a la cocina, ¿sí? Sí, mami. Güerito. Sí, así me dice mi mami. No te hubieras molestado. Mi güerito solamente disfruta de mis postres. Sí. Señora Isolda, está deliciosa la comida. Lo sé. Y va a ser un reto que quien se case con mi güerito me supere. Verdad, güerito. ¿Y en dónde está Godzilla? ¿Qué dijiste, Gabriela? ¿Godzilla? La perra de Edgar. ¿Dónde está? Quiero conocerla. ¿Godzilla? ¿Godzilla? La perra de Edgar soy yo. Así me decía la estupidita de Liliana. Godzilla, la perra. Señora Isolda, yo no sabía que así le decía a Liliana. Una disculpa, yo no quise ofenderla. Pues lo hiciste, igual que la estúpida del exnovio de mi güerito. Qué bueno que la cortaste, para que no me siguiera ofendiendo. Sí, mami, tú siempre fuiste tan buena con ella y ella siempre fue grosera contigo. Pero Gaby es diferente. Señora, mil disculpas. Liliana me dijo que cuando viniera iba a conocer a la perra de Edgar. Nunca pensé, perdóname, que así le decía a Liliana. Nos acabamos de conocer. No quiero que tenga una imagen negativa de mí. Lo último que quiero es estar mal con usted, al contrario. Quiero que nos llevemos bien, que nos tengamos confianza. Me disculpa, por favor, señora. Está bien. Está bien. Te disculpo, pero que no se repita. Entendido. Sí, señora. No va a volver a pasar. Güerito, mi vida, ve por el postre que yo te hice. Sí. Muchas gracias por traer a mi hija, Edgar. No, no hay nada que agradecer. Me encanta cuidarla. Llevamos poco tiempo de andar, pero la amo. Es hermosa. Tus ojos, tu boca, tu piel, pero nada se compara con la belleza que llevas dentro como persona. Verás por ser mi novia, te amo. Y yo a ti. ¿No quieren una galletita? Perdón, Tere. Perdón, 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 la amo. Es que la amo tanto que no puedo esconderla. Te amo, Gaby. Y a ti también te quiero tener. Qué lindo. Nosotros también te queremos mucho. Eres un muchacho con muchas virtudes, porque tienes los pies en la tierra. Tenemos que felicitar a tu mamá porque te educó muy bien. Mamá, la regué horrible con su mamá en la comida. Así que... ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Le dijo Godzilla. ¿Qué? O sea, no, no, espera, espera, sonó terrible. O sea, mi exnovia le mintió, le dijo que yo tenía un perrito, que sí, mamá. Es raro que Edgar ya no estaba en su salón. ¿Se habrá ido? Ay, quién sabe. Lo único que yo sé es que esto de estudiar es muy cansado. Y más cuando los maestros nos dejan un buen de tarea. Ay, no, 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 qué flojera, la verdad. Ay, ya sé. Yo por eso, literal, me caso y que me mantengan. Sí. ¿Qué les pasa? Yo no estoy de acuerdo. Las mujeres no debemos depender de los hombres ni de nadie, tampoco. Ay, Edgar, están hermosas. Gracias. Pues me salí antes de la escuela para comprarlas. Mi mami me dijo que te las diera y las escogió. Nos está esperando, vamos a ir a comer a la casa. Cocinó para ti. ¿Va? ¿Vamos? ¿Sí? Bye. Bye. ¿Sí? Wow, qué bonito detalle. ¿Vamos? ¿Quién lo que escribiste? 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 Gracias.